Preocupados por tu hogar, por tu familia y tus sueños Extendemos nuestras manos para ti El banco de tu comunidad te da apoyo y solidaridad Procurando el bienestar en tu vivir Somos cimiento y morada, vemos por tu crecimiento Te brindamos nuestro apoyo y amistad Somos tu familia, tu lugar, somos el apoyo de tu andar Somos credibilidad y porvenir Banco de miro, siempre contigo, siempre un amigo En quien confiar, banco de miro Somos tu apoyo, siempre generando oportunidad Trabajamos por lograr bienestar y crecimiento Que en tus días reine la tranquilidad Cambiar vidas es nuestra misión y la afrontaremos sin dudar Lo moviendo el desarrollo con pasión Banco de miro, siempre contigo, siempre un amigo En quien confiar, banco de miro Somos tu apoyo, siempre generando oportunidad Nuestra realidad es ser ese cambio en tu vida Ese rostro en quien puedas confiar Llevará puerto seguro tu esperanza y tu futuro Es el reto de esa gente que estará siempre presente Banco de miro, siempre contigo, siempre un amigo En quien confiar, banco de miro Somos tu apoyo, siempre generando oportunidad Banco de miro, siempre contigo, siempre un amigo En quien confiar, banco de miro Somos tu apoyo, siempre generando oportunidad